¡Gracias! 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 Todos se oyeron? Palmas hacia arriba Y las palmas hacia arriba Y las palmas hacia arriba El libro, el libro El son Para ti, amor Este es su rumbo Amos y todos Manten su rumbo y se llama Tata 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 ¡A tu grito! ¡A mi amor! ¡Y que llevo un grito! ¡Yo te amo, mi amor! ¡Yo te amo, mi amor! ¡Yo te amo! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vamos a estar en dos días y noches! ¡Quieres suerte! ¡Quieres suerte! ¡Qué sé si no me encontré! ¡Cuieres suerte! ¡Y un grito! ¡Cuieres suerte! ¡Cuieres suerte! ¡I que llevo un grito! ¡Dale, dale! ¡Cuieres suerte! ¡Cuieres suerte! ¡No, no, no! ¡Más y más para adelante! ¡Tres, llanamos arriba! ¡Más y más para adelante! Y la mano salida A la tía amor A mis madres vivos ¿Dónde está la gente bonita? ¡Cequilla botita! Chiquilla, bonita Yo sé que se dan con Ahora Yo sé que se dan con Yo sé que se dan con Chiquilla, bonita Yo sé que se dan con Ahora Y la mano salida Y la mano salida Las manos salida Oye, no, este guapero Alza ¿Podrían los hijos de Dalíman? ¿Los hijos de Dalíman? ¡Ánimo, saltando! ¿Cómo dice? ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Vamos, que amiguinos! ¡A los dos! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca, ca! ¡Eso! ¡Io te amo! ¡A los dos! ¡Súbite! El pięko tu ánido Llegó al ser Tendi sin manos ¡Las mangas arriba! ¡Las malas arriba! ¡Las malas arriba! ¡Las malos arriba! ¡Así que es Fá! ¡Es Fá! ¡Es Fá! ¡Lukir愚nia eres él! ¡Eso! ¡Vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!